Música Es un lunes más y tenemos un Most Wanted Para comenzar de frente con los saludos Esta vez les anticipo que van a haber Dos tipos de saludos, los saludos de acá Al principio para todos los amigos de Youtube Que ya han dejado su comentario En el Most Wanted anterior y los saludos Para todos mis amigos de Facebook que me tienen en el Facebook Que han dejado sus saludos Vamos primero con Joseph Berrocal Que nos dice mandame saludos a él y a su hija Un saludo para él también Para Jorge alias Chaguy también Para Víctor Armando Olivares Que a veces me asusta con esos te amos Para Carlos Casas y un cometo Un saludo para Jorge Reyes también Muchos saludos para él Para Shinalans Que siempre me equivoco en decir su apellido Su nickname Saludos para él, para lo que viene a ser También Felipe Estrozona Muñoz Y a su enamorada Priscila que nos ven Muchas veces, todos los Most Wanted Nunca se lo pierden Para lo que es Carlos Monoguer Siempre también en el Most Wanted Muy atento Muchos saludos para él Para Fran14 también saludos Para Housevideos Muchos saludos Para Milos Drone también Muchos saludos para él Para David Gamer que siempre me manda saludos Desde Huacho a Carmanía también Y saludos para Pablo Piso que me pide por su cumpleaños Muchas felicidades por el cumpleaños Para Adrián Condeso Molero También saludos desde Piura Para Mr. Obsession El amigo ácido de acá del canal Pero que tiene muy buenas historias Para Alexander Rodríguez Para saludos Para Naoshun Heng Tai Que Naoshun Heng Tai El Rescue Rabbit me habla Para Ezequiel Castillo También muchos saludos Para Nadu Chipudin HD Saludos Conchi13 El Destruye Desires Para Andrés Mayabara También muchos saludos Para él Para John Valios Acostupa Quispe Muchos saludos Desde Cusco Así que Saludos para él Para Demetrio Gutiérrez Espinosa Muchos saludos Para Luis Natera También saludos Para él Para Cristian Hernández Y que me pides un terror Pero no tengo un deck Todavía para Subministro También muchos saludos Para él Para Agustín Moreno También saludos Para él Para The Yellow Raven Que nos pone en cada minuto Donde están las cartas De Most Wanted Para Sergio Debios También Vela Muchos saludos Para él Para ti En Joe Para Andrés Sánchez También Para Yello Garzón Muchos saludos Para Aaron González También Y para Sergio También desde Colombia Sergio Pese Desde Colombia Muchos saludos Bueno Me despido del toque Porque van a haber Dos secciones de saludos Y vamos de frente Con la primera carta Como primera carta Tenemos Artefactos Samtun Una carta Que siempre En todos los formatos Va a estar subiendo Y que muchos Siempre lo van a buscar Y en el momento Que cambia el formato Se suele combinar Siempre con artefactos O con cualquier otro deck A veces Haces la fusión Con este deck Porque Te da muy buena resistencia Esta vez A los que destruyen Back Y que es lo que sucede Me van a preguntar Juanjo Por qué ha subido Pero antes de ir Al que ha subido Vamos a hablar De qué es lo que hace Especial Summon A un artefacto Monster De tu deck Tú puedes activar Solamente un santo Una vez por turno Y tú no puedes tener Battle Face Lo tienes en el turno De oponente Normalmente Tú no puedes tener Battle Face El turno Que te activas Esta carta Si esta carta En tu posesión Es destruida Por tu oponente Puedes destruir Una carta más Es una carta trampa Muy buena Muy broken Pero por qué se usa Me van a preguntar Y por qué El motivo De su subir En este caso Se usa Porque si estamos Ahorita en la era ABC Van a poder ver Que muchos decks Llevan 3 Twin Twisted En main deck Y qué es lo que hace Twin Twisted Destruir Dos cartas Mágicas De trampas Así que tú Seteando el Samtun O algún artefacto Vas a controlar A su vez Por ejemplo El ABC Hace su aceleración Con su Kuyomi Si tú logras Hacer Samtun En el turno A tu oponente Y traer agua A daña Vas a evitar Que tu oponente Acelere Y pueda bajar La fusión Así que tú Le sacas un turno De ventaja A tu oponente Y también Frente al Metal Foal Por eso Se está combinando Netamente con ABC Y está siendo Bastante broken Es una carta Bastante simple Que se combina Con la guadaña Y con lo que es El Moral Touch Así que si la tienes Aprovechala pues Vamos a ver Sus precios Porque tiene dos rarezas Que son iguales En este caso Tenemos la primera Que es de Mega Team Mega Pack Redición Ultra Rare Es menor costo De $9.50 Mayor costo $35.94 Precio promedio $11.67 Y su cambio De $4.38 En lo que es The Prime Reding Ultra También igual Menor costo $11.61 Mayor $45.88 En sus buenos tiempos Puedo decirlo Precio promedio $11.73 Y su cambio Es de $31.35 Consejo Rey Vamos con el Consejo Rey Para el Consejo Rey De esta carta Yo te aconsejo Que te quede Siempre En los formatos Que cambia Se tiende a juntar Junto con los artefactos Así que ya es de por ley Que si cambia el formato También viene un Junichi Con artefactos O tal vez otro D Combinado con artefactos Es muy normal Que los combine En este caso Comparativa a Carloncho Vamos con la Comparativa A Carloncho No tiene en este caso Santum Pero ha tenido En diferentes precios Desde $27.00 Así que hablar con él Podemos hacer Que Carloncho Honestamente Y esta vez Estoy con el pueblo Va a poder conseguirles El Santum Pero eso sí Tienen que ver Que el precio Ya está elevado Está por los $11 Es bastante útil La vez pasada También sucedió En el anterior formato Que subió Entre $11 a $14 Es algo normal Pero yo les aconsejo Que junten su base artefactos Y se la queden Porque si vas a jugar Competitivamente Te va a servir siempre Como segunda carta Tenemos una carta trampa También Y esta vez Hablamos de una Mirror Force Estamos hablando Del Quacking Mirror Force ¿Por qué lo he puesto En lo que es el Most Wanted? Van a decir ¿Por qué va? ¿Qué es lo que hace? También me preguntan siempre Vamos primero con eso Antes de decir el por qué Cuando tu oponente ataca Declara ataque En Attack Position Todos los monstruos En ataque Se ponen boca abajo Y no pueden ser Cambiados de posición Es una Mirror Force Que me dirás Pucha La Mirror Force clásica Destruye ¿Para qué me sirve Ponerlos boca abajo Y no que no se puedan flipear? En este caso Es muy buen control Se los digo así Muy buen control Troll Si hablamos Hace unas semanas Del Flute Gate Trapfall Que les dije Que iba a subir Ahora está subido Pero creo que todavía Ya tiene un poco tiempo En el Mundo Esta también sirve bastante En este caso ¿Por qué ha subido? Me van a decir En el giro Lo están llevando Para proteger a Dark World A la rana En el deck del Palio Solico Te sirve doblemente O sea Tú vas a poder Hacer lo que viene a ser El Quaking Destruir O diré poner boca abajo Y vas a poder Convocarte un Palio Solico Así que te da Bastante ventaja En ese deck Y a su vez Te protege Porque normalmente Ya llevas Voy a Boku Y vas Threatening Road Pero el Quaking Te permite tener un control Y que la rana Vaya destruyendo monstruos Y se activa en efecto Tú poder jalárselos Y poder controlarlos O si no Obligarlos a hacer mágicas Y trampas Que tú vas a poder controlar Con la rana Es una muy buena Mirror Force Y creo que De por sí Si no me aventuro A ser muy atrevido La mejor Mirror Force En este caso En este formato Además Si tú juegas Contra los Maguspectrum Y no vas a poder Poner boca abajo Y de ahí matarlos Y os ilusionarte El gran problema De que no son Intargeteables Así que Piénsalo bastante Si la tienes Vamos a ver los precios En este caso Solo tiene una rareza Y es de Breaker of Shadows Ultra Rare Breaker of Shadows Sin querer Se ha vuelto una buena expansión Menor costo 19 dólares Punto 95 Mayor costo 58.99 Precio promedio 20 dólares Su cambio Es de 1.91 Pero acá quiero destacar Que esta carta Ha estado entre los 10 A 15 dólares Y lo que pasa Que no le hemos tomado En cuenta mucho tiempo Y ha subido Y ha vuelto a subir Este poco Pero igual Es muy importante Consejo Rare Todo el mundo me dice ¿Cál es el Consejo Rare En este caso? No tengo yo esta carta Me van a decir Siempre me molestan Que primero al Folder Y después al Moff Wanted Mi amigo Santino Salgo por él Pero esta vez les digo Que si la tuviera La guardaría Para mi pool de Asis Porque cuando tú armas Un deck Tal vez Esta carta va a estar En tu pensamiento Para llevarla En el caso de Carloncho Vemos que lo ha tenido Barato Y no tienen stock Esta semana Parece que no han tenido Todas las cartas en stock Porque han volado De verdad Gracias al Hero Que es un deck muy querido Y también la Rana Que se ha vuelto Un deck muy popular Porque añora A lo que han jugado Anteriormente El deck de la Ranita Los ha hecho comprar Y jugar este deck Así que solamente Molesten a Carloncho Píganle por el inbox De su página Y van a ver Que van a poder tener El Quacking Pero ya ha subido A un precio Regulado Esta vez Tenemos una carta De Saide Casi lo digo Ya le he tocado También en una sección De Saide Pero esta vez Llega al Mon Wanted Y eso Que su precio Es muy bajo Pero es a considerar Y es muy importante En este formato Estamos hablando De Exit En Core Vamos a ver Que es lo que hace Porque también Yo me confundo A veces cuando le explico Me van a decir Está mal Tarjeteas un monstruo Exit En el campo De tu oponente Que tenga materiales Exit Detachas todos los materiales Y si tú lo logras Retórnalo al extra deck Entonces Si hay monstruos En tu cementerio Que han sido detachados Si tú detachas materiales De él Especialmente convoca A dichos materiales Que has detachado De él En el cementerio En posición de defensa Pero reduciéndole Un nivel Cartas y efectos No pueden ser Activados en respuesta A esta carta Estas lo Brocken De esta carta De por sí Eso quiere decir Me voy a dar un ejemplo Tú tienes Te bajan la ranita Y te la ponen En el campo Tú lo que le vas a hacer Es Exit el core Levantarla Y como a veces Tienen los paliosólicos Atachados No va a poder revivir Los paliosólicos Se van a ir al cementerio Y por mecánica del juego Van a revivir Como es un monstruo Van a revivir Y de ahí van a ir Al cementerio Así que No va a haber ningún problema Le vas a devolver la rana Sin que tenga La opción a respuesta Y que te pueda robar la carta De por sí ¿Por qué los pongo? Porque de verdad Necesitas un salido Contra la rana Está siendo muy molestosa En todos los formatos Que veo que juegan Los paliosólicos Con la rana Se han combinado muy bien Y han creado un D Que de verdad En pocas palabras Y en las cuatro letras Jode mucho Vamos a ver sus precios Porque tienen dos versiones En este caso En sus precios Tenemos Que el Exit En core La primera De Megatink Que es la Redicción Ultra Rare De plenar costo Un dólar Mayor A 13 dólares 76 Precio promedio Un dólar 82 Pero su cambio Es de 73.33 Un cambio A tomar en cuenta Porque es bastante Aunque sea barato En el caso De Judgment of the Light También Es su menor costo Es de un dólar 24 Y su mayor costo Es de 37 dólares Precio promedio 1.45 O sea El precio que cuesta Y su cambio De 23.93 O sea Su cambio Sigo regular ¿Por qué está en el Moog Wanted? Por sus cambios Que ha tenido Y por la importancia Que se le está tomando En algunos torneos Y regionales Tanto de afuera Como acá Están que la llevan Inside 2 contra la rana En el caso El Consejo Ready Es una carta muy barata No pasa a los 10 soles En el caso Para los peruanos A los 3 dólares Así que si tú Puedes conseguirte 2 o 3 Es bueno tenerlos Como les digo En tu folder En tu folder de pool Que tú vas a poder elegir Para un torneo Para jugar algo Así que tómalo en cuenta Y a consideración No es siempre Que trates de venderlo Lo que no uses Hay algunas cosillas Que es recomendable Guardarlas Y que tal vez suban A mayor tiempo O tal vez no En el caso de Carloncho No ha tenido Se le ha acabado Y también los ha tenido En precios considerables Entre 8 soles Lo que sí Carloncho ya coordiné con él Y él ya me dijo Que va a traer Un gran cargamento De ExigenCorp Porque no solamente Soy el único Que me he estado pidiendo Sino muchas más personas Y esto llega fácil En una a dos semanas Así que ya sabes Los viernes Me molesta a la Carloncho En su página Porque ahí llegan Todas las cartas Como última carta Tenemos un Exit De rango 2 Sí Que se combina Muy pero muy bien Con la rana Estamos hablando Del Sky Cadáver Y Centauro O Centauro Como muchos lo conocen En lo popular ¿Qué es lo que hace? Si esta carta No puede ser destruida Por batalla Cuando tiene un material Al End Phase Del Damage Step Si esta carta batalla Cuando un monstruo De tu oponente Tú puedes rechar Un material Y retornar El monstruo De tu oponente El monstruo Retorna al monstruo Oponente Del campo A la mano 2000 ataques Cero defensa No tarjetea Eso es lo chévere Así que solamente Retorno No dice tarje Si no Retorno Oponente El monstruo Es muy bueno Porque yo lo usé En la época Contra Cosmos Bueno Una época Muy oscura Y muy fea Que no me gustó Su cambio Es poco Pero es muy considerable Porque en la rana Me han preguntado Muchas personas ¿Qué es lo que puedo jugar? ¿Qué es lo que puedo llevar? Aparte de la rana Lo que se está llevando Son Sky Cavaleri ¿Están llevando el centauro este? Están llevando dos Porque te permite Si tú tienes Bajas la rana Y puedes hacer otro exit Levantar el monstruo Hacer que la rana pegue Obligarlo a que baje A que tú le puedas robar Una carta con la rana Traer el dogfrog Y tener bastante defensa Y tener bastante control En el campo Junto al Cat Shark Son los que le dan Más consistencia al deck Mucho más que los paleosólicos Y que está controlando Con trampas En algunos momentos Esto te da bastante control En control de monstruos Y obligarlo a usar Mágicas y trampas De verdad Es muy Pero muy Pero muy buenas Y en este caso Si ha tenido una subida Que me parece Muy espectacular Porque De por si Ya está barata Al principio Pero desde que apareció La rana subió Y eso que se jugó En el Cosmo también Porque tenías opción De llevar a Gachi Gachi Tenías esta opción También para controlar O para un Mirror Match Y poder levantar un Destroyer Hace mucho tiempo Por eso yo la tenía En este caso Ya la cambié Pero igual Sigue siendo una opción Muy pero muy buena Vamos a ver sus precios En el caso de la revisión De Mediateem Tenemos que está Su menor costo 6 dólares 59 Mayor costo 37 Y precio promedio 7 dólares Este 48 Y su cambio De 7.47 O sea Es un cambio regular Pero es una carta Que hay a tomar en cuenta Y la última De Secret of the Trinity Que es la primera Que salió En Ultra Rare También la misma versión 7 dólares 95 Mayor costo 35 Y su precio promedio 7 dólares 97 Con un cambio De 4.32 Un cambio regular Consejo Rey Yo de por si La tuve que cambiar Porque le preste A mi amigo Santino Y la dobló Y no me gusta Tener cartas dobladas Por eso opté Por cambiarla Para ya no poder No me gusta En las cartas dobladas Así que en este caso La cambié Pero si Si voy a buscar Otra más para mi Y yo si me la quedaría Aunque aprovecharía Si es que no la voy a usar Porque va netamente Para las ranas Porque el Cosmo Ya no hay Si no la voy a usar Aprovecha y véndela Es el momento De sacarle el jugo En el caso En el caso de la comparativa Carloncho En este caso Ha tenido A un precio De 6 dólares 20 soles Para Perú En este caso Vamos a ver Que no tiene Pero es una carta Muy fácil de conseguir Él fue el que me consiguió En español Que a mi me gusta Bastante Las cartas en español Y fue muy grato Encontrarla Y le pueden decir Que los trae Con esta última carta Acabamos el Mojo antes de esta semana Estamos en una época De lo que viene a ser Un meta Muy competitivo Que es Metal Phones ABC De momento Y Rana Son los 3 Ahorita el trío Siempre hay un trío Que molesta Y esta vez Son estas 3 cartas Estas 3 text Específicos Que estamos jugando Espero que les haya gustado Y vamos con la última sección Que le he puesto de más Para todos mis amigos De Facebook Que siempre me andan molestando Con los saludos Chicos Se me ocurrió Esta vez Poner en mi Facebook Personal La próxima semana Lo voy a hacer En el Facebook De Redford Una hora Antes de grabar El Mojo Antes que los grabo Los domingos Coloqué Quien es Pues así Para los que pidan saludos En el Most Wanted Háganlo ahora En este caso Han surgido un montón Y me han mandado mensajes Y me han dejado bastantes comentarios Les agradezco mucho Porque estos son mis amigos Más íntimos Que tengo en el Facebook O también tengo algunos Que los he conocido Directamente por Most Wanted Y por Redford En este caso Voy a comenzar Akira Camilla Un amigo de antaño Que me molesta Bueno no voy a decir Que dice Porque parecería pedófilo Y no lo soy Para Germán Rodríguez El Api Muchos saludos Para Diego Anastasio Muy buen amigo Me estafaste una vez Con un Breaker Para Carlos Peñafé Saludos Para Francisco Paulino Que tiene que ver Más con tecnología Que con cartas Pero está pidiendo Su saludos Para lo que viene a ser Sauvelardo Saludos Para Héctor Pérez Que me pide saludos Para el chato Lo hay Muchos saludos Para ellos también Para Sebastián Gamarra Me dice que es gracioso Que al final día Por favor Alguien le tire un kaiju A Kenji El pulseador Para Rosita Ramírez Rodríguez Una amiga Para mi Lucas De parte de su mami Rosita Para Juan Pablo Juan Bustamante Moreno Juan Bustamante Moreno El Friki Saludos De su gran subcampeón Regional Cristian Ramos Para Teamar Franco Del Ibeira Que me dice saludos A Duelkin Store Desde el Chiclayo Para Ronaldo Coronado A todos los aprendices De Dojo Cobra Kai Un punto aparte Cada dos Cobra Kai Es un grupo de Facebook Que me ayudó bastante Y una página De ese por si Debería mandarle siempre saludos Se me olvidaba a veces Por el ajetreo Pero a ellos Les mando un gran saludo especial Y muchas gracias también A Gasolo Que él es el que maneja Netamente todo Lo que viene a ser La página Y muchos saludos para él Para Arturo Manosa Que me dice Mándale saludos al pelado Para que huelga Muchos saludos para él Para mi amiga Mercedes Caball Que no sabe de lo que estoy hablando Para Sebastián Medina Hernández Saludos Para Cadenitas también Un saludo Y para Kevin Benitez Saludos para él Y para el grupo de Yuvi Con Hasenwald Chévere Para Cristian Noé Que juega a One War Pero me pide saludos En lo que es Yuvi Muchas gracias Para Ángel Yerena Salúdame por favor Para Michael Douglas Que tiene mi amigo En una tienda de videojuegos Y que pueden visitarla Y a Dimania Para Caleb Farfán Exjugador de Yuvi Y ahora molesta A todos los gorditos Que juegan Yuvi Un abusivo Para David Campo Blanco Que es Dailin Muchos saludos Para Rata Lim El caster de Dota Para Sebastián Medina No puedo mandar saludos A otro canal Puedes mandar saludos A lo que viene a ser Guanardo Dimensional Siempre un saludo Para ti Guan Y te quiero mucho Y para Luis Miu Que es mi primo Bueno Ah Y faltan los saludos De lo que viene a ser El Inbox Que son para Andrés Eduardo Castello Y para Antonio Jesús Un saludo para mi papu Me dice Bueno Estos son todos los saludos Quería hacerlo La próxima semana Le pongo directamente La página emo De Rayford Y esta fue Para probar Así que Espero que les guste Gracias